El gran sueño de nosotros, de las chilenas y chilenos, es ver un país unido. Chile ayuda a Chile, esa es la consigna de esta noche. Señores, tenemos que reconstruir Chile. ¡Vamos Chile que se muere! ¡El corazón de Chile, el espíritu de Chile! ¡El que le mandó a Chile se muere! ¡30.000! ¡Cierto! ¡Cierto Chile! ¡La, la, la! ¡Viva Chile! Si hay algo que no tolero, es la violencia innecesaria. ¿Qué puede ser tan grave que no lo puedan resolver hablando y tienen que llegar a los combos? Señora Estela, miren, toda la responsabilidad mía, ya. Ay, por favor, no te vengas a hacer el noble ahora. Ay, Emilio, por favor, ya. ¡Cállate, que no te quiero escuchar! ¡Silencio los dos! Nos los traje aquí al privado para que sigan peleando. ¿Qué te pasa, Emilio? ¿Por qué estás tan enojado con Leo? Nunca te había visto así. Mire, lo que pasa, señora Estela, es que no puedo seguir trabajando aquí al lado de este poco hombre. Yo les recuerdo que hay un millón de dólares esperando. Pero si uno de ustedes se va, ese contrato se anula. Y no querrás dejar a tu hijo así, ¿no? Mire, de mi hijo me preocupo yo. Es el único motivo por el que sigo trabajando en esta peluquería. Emilio, nunca te había visto tan enojado. Mire, con todo respeto, señora Estela. Este es un problema de dos personas. Y usted no es ninguna de esas dos. Permiso. Ya, contigo voy a seguir conversando después. Anda a lavarte la cara, León. Sí, sí, es cierto. Ay, ay, mi hijo. León, no podían conversar. Tenía que agarrarse a golpe. León me perdió como amigo desde que se metió con Pilar. Teo, tienes que ser mi hijo. Tienes que ser mi hijo. No puedes ser hijo de León. Tranquilo, mi amor, tú sabes que no hay duda de eso. Pero Pilar y León creen que sí. Y tarde o temprano te hago, se van a enterar de esto. Y las cosas van a cambiar para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te hicieron en la cara? ¿Quién es? ¿Quién es? Identifíquese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos? ¿Vos? ¿Eres tú? Vienes porque sabes que no te puedo ver, ¿cierto? ¿No? ¿Eres tú? ¡Vos! 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 Pero papá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó en el ojo? Nada, hijo, nada. Es un golpe nomás. ¿Te asaltaron? No, 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 hijo, no me asaltaron. Lo que pasa es que... Lo que pasó es que tu papá estaba atendiendo a una clienta, entonces de repente, sin querer, le quemó el pelo y ella se enojó mucho y lo empezó a amenazar y llamó al marido y llegó y lo dejó así. ¿Y por qué no le pegaste un combo de vuelta? Porque era gigante, era enorme, medía como tres metros, hubiera sido un ropero. Ni a mí le contó a sus amigos hubieran podido encontrar al señor. Ya, mira, papá, yo voy a ir a buscar hielos para que no te duela, ¿ya? ¿Estás bien? Sí, sí, hijo, estoy bien, gracias. Ya, no te preocupes. Gracias. No me gusta mentirla, Teo. Yo sé, mi amor, pero no era el momento para decirle la verdad. Bueno, puede estar tranquila, Estela. Está todo en orden. Es la alegría de saber que me voy a salvar, doctor. Tuvo mucha suerte de que Laura concibiera ese hijo justo antes de que se acabe el plazo para engendrar. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, doctor. El punto que marca mi salvación. Ese hijo que Laura engendró en su vientre y que ahora está creciendo fuerte y sano, es para mí. Para salvar mi vida. Me he tenido demasiadas náuseas, doctora. ¿Sabe qué? Quiero que me dé hartas vitaminas. Yo soy sana, pero quiero que este hijo sea perfecto. Ya, pues, ¿dónde estás? Muéstrame a mi guaguita, quiero verla. Laura, lamento desilusionarte, pero parece que es una falsa alarma. ¿Cómo que es una falsa alarma? No hay nada. No estás embarazada. ¿Puedo ver una cosita, por favor? Sí. Sí, le va a encantar, confíenme. De verdad le va a encantar. Pero primero empieza a cortar por atrás, ya con la tijera número dos. Ya, me va a encantar. Esto que lo quiero, no son, me lo quiero de verdad. A alguien le sopla todo lo que van haciendo. Hay alguien que está detrás de ese espejo. ¿Qué te lo quieres? Son un fraude. Dani, ¿ahí me volviste? Paloma, quiero que me digas dónde están tus talonarios de cheques y tus tarjetas de crédito. Yo quiero que deje a mi hija en paz. ¡Dé, cállese! ¿Dónde están, Paloma? No le digas, no le digas, por favorcito, no le digas. Buenos días, ¿sientas atiendo acá, Dina? Pero, como su mamá no le contó, ¿eh? Yo retomo mis labores en esta casa, ¿no es cierto, señora Estela? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!